¿Qué no te prohibí que vieras a tu mamá? No fui a su casa, eso era lo que querías. Pues no, lo que quiero es que no la vuelvas a ver. Ni a ella, ni a tu hermana, ni a tu sobrino. Jorge, pero son mi familia. ¡Pero nos están metiendo en problemas! Míranos, peleando por su culpa, de manera que no vuelven a poner un pie en esta casa. ¿Entendido? Como no me llamaste, te marqué para saber cómo estás. Las cosas con tu esposo no se quedaron muy bien, que digamos. Sí, ma, las cosas con Jorge se arreglaron. Él solo venía cansado y no habló en serio. Algo me dice que no estás bien. Voy a ir a verte para que platiquemos. No, 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 mamá, no vengas, por favor. ¿Por qué? Porque su presencia me está causando problemas en mi matrimonio. Por favor, comprende, mamá. Sí, no quiero seguir peleándome con Jorge. Jorge, apóyame. Por favor, te lo pido, ¿sí? Mamá, te pedí que no vinieras a verme. No vine a verte a ti, sino a hablar con tu esposo. Siempre supe desde que fueron novios que tenías un rostro que nunca mostraste. Igual que usted, señora, siempre dijo que lo primero para usted era la felicidad de Mario. Y aquí está haciendo exactamente lo contrario. Yo sí quiero la felicidad de mi hija. Bueno, pues entonces denos un poco de espacio. Eso de que uno se casa también con la familia y ustedes se lo toman muy literal. Entonces, ¿no es así, señora? Está bien. Bueno, respeto a este que es su hogar, pero entonces permite que mi hija vaya a mi casa. Yo nunca le he prohibido a Mario que vaya a verla. O sea, no vas porque no quiere. Eso no puede ser cierto. Hija, dile. Dile a mi suegra si no es cierto. Sí, mamá, es cierto. No he ido a tu casa porque yo lo decidí. Te he dicho que estoy muy ocupada aquí, pero te prometo que voy a hacerme un espacio para ir a verte, ¿sí? Hija, hay otra manera de vivir y tú lo sabes, hija. Señora, por favor, queremos estar solos. Sí. Con permiso. Ay, hija. Querida madre, siempre supe que Jorge tenía un rostro distinto. Te pido, por favor, que mi hija esté con bien. Tenga una muy mala espina clavada en el pecho. Mi intuición de mamá me dice que mi hija va a sufrir muchísimo al lado de su marido. Te pido que me la protejas, por favor. Te pido que me la protejas, por favor. ¿Quién te dio esa rosa? Por un momento pensé que habías sido tú, pero ya veo que no. En nuestro jardín no hay rosas. ¿Quién te la dio? ¿Tu ex? ¿Tu sobrino? Jorge, mi amor, por favor, cálmate. Te lo juro que no sé de dónde salió. Me vas a obligar a tomar otro tipo de acciones, Mario. Jorge, mi amor, te lo juro que no sé. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ay. 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 Abran Abran, me quedé encerrada Corina No, no fuiste tú la que se quedó encerrada Tenía miedo que te escaparas por la noche Así que fui yo que te encerró No puedo dar crédito Jorge, no No puedes hacer esto ¿Hasta dónde piensas llegar? Pues tú eres la que me empuja La que lo viene haciendo desde que estábamos en Cancún Y te pusiste ese bikini tan sugestivo La ropa que utilizabas ¿Te gusta que te miren los hombres? No, mi amor, ni al caso Jorge Jorge, tú eres el amor de mi vida Yo no tengo ojos para nadie más Por favor, no puedes tenerme aquí encerrada Eso solo fue por la noche En la casa vas a poder andar Salir a desayunar conmigo en el jardín Este es tu castillo Tú eres la reina El desayuno estuvo delicioso Pero lo mejor fue tu compañía Ay, te amo, mi amor Toma Que te vaya muy bien en el trabajo Estaré ansioso de devolver por la noche Voy a estar aquí esperándote Ay, Jorge, ya se fue Es el momento de salir Es el momento de salir No puede ser No puede ser No puede ser Lucía, estoy tratando de salir Y mis llaves no entran ¿Qué pasa? No, el señor cambió la cerradura ¿Y por qué no me dio un juego de las llaves nuevas? No sé, señora Bueno, entonces ábreme tú Lo siento mucho Pero yo tengo otras instrucciones Así es de que Háblelo con el señor Con permiso Ay, ¿qué te pasa? Ay, ¿por qué no tiene línea? Mi celular Mi celular, ¿dónde? Corina Corina, necesito que me ayudes a buscar mi celular Ay, ¿dónde lo dejé? Corina ¿Cómo que te llevaste mi teléfono a la oficina? Y así va a ser de ahora en adelante Jorge, no puedes tenerme incomunicada Seguramente tú desconectaste el teléfono fijo, ¿verdad? Es que no quiero que uses el teléfono Ni tu celular, ni ningún perfil ¿Estás loco? ¿A dónde vas? Este es tu lugar Y aquí te vas a quedar Quieras o no quieras Jorge ¡No! ¡Jorge! ¡Jorge, por favor, no me encierres! ¡Jorge! 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 ¿Y tú qué haces aquí? Mi abue está muy preocupada por mi tía La última vez que la vio, tú la corriste ¿Y qué piensas? Mejor lárgate, que no vas a entrar a mi casa ¿Qué te pasa, Jorge? No estoy buscando problemas Solo quiero ver a mi tía Déjame pasar ¡Olvídese de Mario, que no la van a volver a ver! No, no puede ser ¿Qué le hicieron a mi hijo? Unas personas lo encontraron muy golpeado en la calle y llamaron a una ambulancia ¿No han de haber asaltado? No, lo encontraron en la calle de Fresnos Llegó prácticamente inconsciente Tuvimos que inducirlo en coma Les estaré avisando cualquier novedad Gracias, doctor Con permiso No, no, no puede ser que mi hijo se esté debatiendo entre la vida y la muerte No puede ser Todo es culpa de Jorge ¿Mejor qué? ¿El esposo de Marion? ¿Por qué? La calle donde encontraron a Aaron es la misma donde viven ellos Aaron trató de ver a Marion cuando le platiquen lo que pasaba con ella Y seguro, Jorge, fue el que le pegó Seguro Entonces hay que ir a levantar una denuncia para que investiguen al responsable de las lesiones de Aaron Sí Yo no tengo nada que ver con lo que le pasó a ese muchacho Levantaron una denuncia en su contra Por ser el presunto responsable del ataque de Aaron Yo no sé qué habrá pasado, agente Que vieron atacar a Aaron antes de llegar a mi casa Pues aquí nunca se presentó Es más, yo ni sabía que venía para acá Mientes Quiero hablar con mi hija Tiene a mi hija como secuestrada aquí ¿Qué tiene que decir sobre eso, señor Teñez? Yo nada Es mi esposa la que tiene que decirles Voy por ella Tu mamá vino con la policía Dice que te tengo secuestrada ¿Qué? Vas a bajar a explicarles Y si les dices la verdad Me pierdes para siempre Buenas tardes, agente Buenas tardes ¿Me dijo mi esposo que quiere hablar conmigo? Sí, la señora golbonera me dice que la tienen aquí secuestrada ¿Es verdad? No, no, por supuesto que no Pero hija Mamá, te dije que estoy muy ocupada aquí Por eso no he podido comunicarme contigo No porque esté secuestrada ¿Y qué sabe del caso de Aarón? Mi esposo me contó ahorita que veníamos a verlos Y la verdad me apena mucho lo que le pasó Pero a esta casa no lo vimos llegar Por aquí no estuvo Bien Aclarado el punto Y no habiendo una denuncia de parte de la señora Tellez Me retiro Seguiré investigando el caso de Aarón Adelante Con permiso Hija, esta es tu oportunidad Vente conmigo Todo está bien conmigo, mamá, ¿sí? Vete tranquila Le voy a pedir la servidumbre que le acompañe a la salida, señora No hace falta Conozco el camino, Jorge 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 ¿A dónde vas? Jorge, por favor, déjame irme, es lo mejor Tú no vas a ningún lado para hacer lo que te dé la gana Con tu ex, con tu sobrino, con cualquier tipo ¿Por qué no estás entendiendo las cosas? Eso no tiene nada que ver, no estoy con nadie Qué bueno que pudo detenerla Aproveché un descuido en lo que yo estaba entretenida con algo Es que lo estúpida no se te quita Esto es tu culpa Tú no quieres que se quede de verdad Como siempre No, Jorge, ¿cómo crees? No, perdóname, perdóname, por favor Mira, yo no quería que se escapara ¿Me perdonas? Siempre haces lo mismo No es la primera vez que me quitas al amor de mi vida ¿Qué les pasa? ¿Se volvieron locos? Tú me odias, Lucía En realidad me odias Una madre jamás puede odiar a su hijo ¡Suéltate! ¿Por qué Lucía encima que es tu mamá, eh? ¡Ya cállate! Y si vuelves a intentar escapar ¡Te juro que te mato! Sí Sí, te prometo que no me voy a escapar Ya me tengo que ir a trabajar Con tu vida me responde si Mario me escapa No te preocupes Vas a encontrar todo como lo dejaste A tu regreso Debes estar confundida, ¿verdad? Jorge nunca me dijo nada Sobre eso de que usted fuera su madre Es verdad Yo soy la mamá de Jorge ¿Sabes? Mi esposo Al igual que Jorge También estaba enfermo de celos Desconfiaba de mí Creía que yo lo engañaba Me hostigaba Me... Me controlaba la vida Y yo, yo traté de De que razonara Pero No pude salvar nuestro amor Nunca logré que razonara Señora Jorge nunca me dijo nada sobre esto Cuando Jorge tenía 14 años Vio como su papá Se pegó un tiro en la boca Cuando me quedé sola Yo traté de educar a Jorge Pero él comenzó a tener los mismos celos La misma enfermedad de su papá Cuando Jorge terminó la universidad Y se hizo un hombre de bien Quiso sacarme a la calle Yo quería quedarme a su lado Pero no me perdonaba Que su papá se hubiera matado Por mi culpa Por culpa de los celos Que le provocaban mi cuerpo Y mi cara Y como un castigo Solo me permitió Seguir a su lado Como su sirvienta ¿Y qué no hace El gran amor de una madre Por su hijo? Me designé Me conformé Con ser su sirvienta Tú no vas a salir De aquí Aquí te vas a quedar Y yo le voy a demostrar A mi niño Con todo lo quiero Qué alegría que hayas despertado, hijo Sí, abue Y lo mejor es que me reciben Con la noticia De que mi tía Marion Logró alejarse Del desgraciado De su marido Sí Perdónenme Perdónenme todos Por no haberme dado cuenta De las alertas Y permitir que un hombre Me dominara De la manera Tan tóxica Como Jorge lo hizo Claro que te perdonamos, hija Tú estabas enamorada Sí Me sentía como La reina de un castillo Pero La realidad es que Eso no existe Era lo que pensaba Cuando me casé Pero La realidad es que Yo no era ninguna reina Y ese castillo Terminó siendo Mi prisión Lo importante Es que ya no te vas a alejar De nosotros Y que entre todos Te vamos a ayudar A salir adelante No te preocupes Por eso ahora, Ron Solo pienso en recuperarte El doctor dijo Que estás bien Y por eso permitió A la agente Sarabia Que entrara Vengo a preguntarte Sobre lo que te pasó ¿Viste quién te golpeó? Sí, agente El que me golpeó Fue Jorge Tellez Alpiza Vestas ¿Visteis? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Va? ¿Va? Gracias por ver el video. Sí, ma. Pero no va a pasar nada raro. Yo sé quién es Jorge. Ándale, que se me hace tarde. Sí, sí, sí. Marion. Mi amor. Ya tenemos que bajar a la playa. Sí, mi amor. Ya estoy lista. No me gusta el bikini que te pusiste. Pero, ¿por qué? Mi amor, lo compré especialmente para nuestra luna de miel. ¿No se me ve bien? No, sí. Y precisamente...